...podría llegar a ser... Jerónimo. A Alegra no se la toca. Nos jodamos con eso. No, 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 claro que no. Si no hace falta, no. Bueno. Nadie mata a nadie. Van a seguir siendo cuatro. ¿Cómo? Nos vamos a dejar actor. Y vamos a estar ahí cuando llegue la alma. Eso puede ser muy peligroso. Sí, Iñaki, sí. Claro que lo vas a conocer. Sí, lo que pasa es que yo ahora mismo no puedo viajar. Pero te prometo que en cuanto pueda voy a Madrid. Bueno, cuídate, ¿vale? Un besito. Hasta luego. Iñaki no quiere venir. Dice que tiene miedo. Y yo... La verdad es que no sé qué es lo que va a pasar. ¿Vos? Confía en Cruz. ¿Sabes? Llegó el relevo, Doc. Hola, a ver si me está. Tania, me perdí algo. ¿Estás bien? Sí, sí. Mejor imposible. ¿Cómo está el bebé? Está chillando, pero está mejor que nunca. Yo dejo a la familia unida y me voy para la clínica a ver si nos reincorporan. Ah, Doc, si necesitas una mano, contás conmigo. No, no, no. Vos ocupate de ellos. Que yo puedo solo. Pero vives que soy el joven Maravilla. Batman. Gino estuvo aquí. ¿Cómo? Gino estuvo acá. Si huy lo está de guardia, lo dejé... De cenar, no le voy a cortar la pata. No, no te preocupes. No te preocupes. Después lo he cortado. No te preocupes. No tengas miedo, yo voy a estar con vos, Maravilla. Te juro, por Dios, que Gino no te va a tocar. Yo me voy a quedar al lado tuyo. ¿Sí? En cuanto no necesite estos cuidados, me voy a ir con él. ¿Tú qué vas a hacer? No voy a estar con vos para toda la vida, no tengo planes. ¿Y tus amigos, lo que tienes con ellos y todo esto? Ya falta poco para el final. ¿Pensaste en algún nombre o sigue anónimo? Se va a llamar Lorenzo. ¿Lorenzo? Como mi abuela. Hola, Lorenzo. ¿Quieres cobrar? ¿Quieres cobrar? Sí, sí, voy para allá, vas a cobrar. Espérame ahí. ¿Tú eres un fiscón? ¿A ti te gusta María Luisa, no es cierto? Sí, dale, nos juntamos acá en el bar de siempre. Sí, yo estoy acá. Dale, beso. ¿Eres un santiro, joder? Tú estás espiando para robarme a mi niña, pero no lo vas a lograr, eh. Para nada lo vas a lograr. Don Pepe, espere, ¿qué haces? Es una estatua, disculpe, eh. ¿Estatua, coño? Es Muñoa, joder. Muñoa, Muñoa, que se mete permanentemente con los amores, con los amores de los Ferrer. Hay que tener cuidado, ojito, eh, porque Iván corre peligro, eh. ¿Por qué? ¿Cómo, por qué? ¿Por qué? Porque este, este sátiro, este que ves aquí, joder, primero se metió para robarme a mi niña y luego va ahí por la niña de quien, de Iván, que eres tú. Hostia, sí. ¿Usted sabe quién soy yo? Yo soy Cande, ¿no? ¿Se acuerda de mí? ¿Y cómo no voy a saber quién era, coño? Porque no, no, no he dicho que la, 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 la novia de Iván. Eh, no, no, Pepe, no sé, usted está equivocado. ¿Cómo estoy equivocado? Yo estoy en lo cierto, joder, yo, oh, ¿tú crees que estoy perdido? Para nada estoy perdido, yo sé para dónde camino y por dónde voy. Mira, fíjate, joder, justamente en este año, en este año, en el año 47 conocí al amor de mi vida y yo la atrapé como la tenía que haber atrapado en ese momento y se me fue, desapareció. Pero ahora voy a, voy a lograrla nuevamente porque estoy atrás de ella, porque el amor una sola vez transcurre adelante de uno. Y si uno no lo coge, si uno no lo aprieta, si uno no lo muerde, no lo come, se va, se pierde. Por eso te digo, niña, cuídate, cuídate, te das cuenta porque Ivancito yo sé que es tuyo y será para siempre. Y entiéndelo tú, Muñoa, Muñoa, falangista. Desgraciado, tú, tú no la tendrás a la niña, ¿eh? Porque ella es la novia de Iván, de mi nieto, joder. ¿Qué es? Ahora venís con el caballo cansado. Bueno, caballo regalado no se le mira los dientes y yo tengo hasta puesto el moño. ¿Vas a aceptar una? Te voy a pedir un favor, no digas aforismos, ¿sí? Y otra cosa, no te hagas el simpático porque no me olvido lo que hiciste. Bueno, me hago el simpático, soy simpático. Y fue sin querer, fue sin querer, me asusté. Pensé que el crudo había matado al tipo y me asusté, perdón. ¿Vos todavía acá? No, no, ya me fui, pero esto es... ¿Pero qué guita? Tómatela, tomatela, te voy a dar un malapo en la cabeza, dale. Y a Charly me distraje. Ah, sí, por eso casi... Es la primera vez que me pasa. Y por eso casi me andaba a la garcía, andate de acá, dale, tomatela. Bueno, pará, la plata de Borromita tú. Vos van a pagar algo de Iván y pedíte un panchito y un café. Ahí está, listo, le invitás a Borromita tú, a todos tus amiguales. Chau, paga Iván, dale. ¿Qué? ¿Torta? ¿Frita? El que no suma, resta. Así que mejor evaporate. Pero yo sé sumar, uno más uno, dos. Guau, estuvo bien esa alegría, ¿no? No pierdas la alegría, dale. No, 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 rajá, por favor. Pero querés una pertinente. Guay, está bien, me voy. Siempre lo mismo, ¿eh? Nunca me puedo quedar. ¿Tenemos la cuarta llave? Tenemos un premio simbólico. Esto, así como lo ven. Traté de ponerle letras, símbolos, cosas, pero no nada. Pero esto es una medalla. O sea, yo pensé que buscábamos una llave. Me está loibando la cabeza esto, me está matando. Sí, a mí también. Sí, no puedo más. Me voy a dar una ducha. No, es que colgamos las bombachas en la cañillita, ¿eh? Y ya encontré. Pará, pará, yo me voy a ver a Francisco a ver si nos reincorporan en una clínica, ¿eh? Porque si no voy a tener que agarrar el diario a buscar los clasificados. No, por favor. Por favor. ¡Gracias! 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 ¿Sabes lo que pasa con la alegría? Parece que es lo más hermoso que tenemos. Eso estaba pensando. El agua está como media fría, ¿no? ¿Abrís un poquito la caliente? ¡Salí! Bueno, quería preguntarte sobre las llaves. ¿Eh? Quiero saber más. Mirá. Me parece que tengo la solución. ¿Puedes no meterte más? Haceme el favor, dale. ¿Así? O sea, ¿no querés una cena, besos ni nada? ¿Querés que tomara así y así nomás? Mirá, mirá. Es una... Es otro chiste. Me entró un poquito de jabón en el ojo. Igual te lo voy a decir. Mirá. Estaba como pesado, ¿ves? Yo lo abrí y mirá lo que encontré. ¿Lo ves? ¿Tenés un soplete o algo parecido? Y dame una toalla. No sé, abogacía o una licenciatura o un profesorado. Bueno, en realidad están todas las carreras acá, pero creo que tendrías que hacer un test vocacional, ¿no? Como para estar más segura. Yo lo voy a hacer. Sé que lo mío es el marketing, pero no sé. Andás a ver. Lo que pasa es que termino laburando de... Artista plástico. Andás a ver. ¿Qué te pasa? Pues fui de mambo. Te leí todas las carreras. No, no es eso. Es que vos tenés todo tan claro. Yo no sé qué va a pasar con mi vida mañana. Sí. Sí, no sé si tengo todo tan claro, la verdad. Sí tengo claro que te pasa algo. ¿Qué es? Perdóname. Perdóname. Que estés feliz con vos y que vos seas feliz también. No puedo estar con vos si vos estás pensando en otra persona. ¿Entendés? Yo creo que con todo esto te estás equivocando. Yo creo que con Iván te estás equivocando. Pero si vos estás segura, yo no puedo hacer nada. Está bien, dale para adelante. Pero yo no te voy a poder estar esperando. Tienes que tener que seguir mi camino. ¿Tú lo haces vos? Sí, sí, sí. Igual hace un montón que no hago eso. Qué lastima, vos estás bueno. Sí. ¿Por qué? Porque a veces uno no tiene tanto tiempo de hacer lo que lo apasiona. Bueno, igual quedate tranquila que conmigo vas a recuperar las pasiones. Sí, claro. Bueno, es justo. ¿Y cómo no es justo? Yo soy herrero, vos hacés esculturas, está marcado. Vamos a estar juntos, quedá tranquila. Es el destino. Ya está, cortala. Si me ayudás un poquito con esto porque ya con el destino... Vale, vale, vale.